Que me den la pipa, Madero. Tranquilo. Inglízate. Vale, vamos a bajar la arma los dos y ya está. ¡Que me den la pistola, joder! O me la cargo. Tío. Ya está, ¿vale? Abajo, ya está. No hagas ninguna tontería, tío. Te vas a arrepentir. Cáchale, quítale la pipa. Si haces algo útil, te estás empanado. Coged lo que queráis. E iros, por favor, ¿vale? Tú te callas la boca, pija. Solo tiene a las esposas. Mujer, la llave. Aquí está. Guárdala, por si la necesitamos. Bueno, ya, ya está. Venga, se ha acabado la charla. Abogado, al sofá, los dos. No me estéis hinchando las narices. Ni se os ocurra hacer una tontería. ¿Eh? Ya sé lo que ha pasado. Me habéis robado las llaves en el centro cívico, ¿verdad? Julián, ¿por qué haces esto? Tú en el fondo no quieres. Eres un buen chico. Dile a tu... ¡Ale, empazo! Te juro que acabas con dos ombligos. Eh, tío, estamos hablando. Pues aquí solo hablo yo. ¿Está claro? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Glor? Si no es que te ha fumado, te han fundido el cerebro o qué? He dicho que yo no quería líos. Y mira la que nos hemos metido. Chavales, escúchame. Un segundo, ¿vale? Un segundo. Os habéis metido un lío los dos. Escúchame. Lo mejor que podéis hacer es dejar el arma y entregaros. En serio. Ven, hacedle caso. ¿Vale? Solo os van a juzgar por allanamiento de morada. Pero si seguís amenazándonos o alguien sale herido o... ¡Ponorda, que te calles! Vamos a hacerle caso. Ella sabe de leyes y demás. Ya tenemos las joyas y el dinero, ¿no? Pues vámonos. Esa de los huevos. Yo aquí a este barrio de pijos, aquí a llevarme cien pavos y cuatro joyas de mierda. Aquí el destino ha querido que tu amiguita apareciera por casa. Esa es una señal. ¿Una señal de qué? Guapita. ¿Dónde está la caja fuerte? No, no tenemos caja fuerte. No, no tenemos caja fuerte. Nosotros no, te lo prometo. Escúchame. Llévate la tele, es muy cara. Pero por favor, iros... ¿Dónde está la caja fuerte? ¡Déjese en paz, que te está diciendo que no hay caja fuerte! Te lo estás empeorando todo. ¡Para ya! ¿Y a ti qué te pasa? ¿Así le agradeces a Verónica todo lo que ha hecho por ti? Julián, explícala a tu colega que solo tenéis dos opciones. Os miráis o os entregáis. ¡Toni! ¡Toni! ¿Pero tú estás loco o qué? ¿Eh? ¿Lo puedes haberle matado? Menos mal que respira. Está sangrando. Tengo que taponarle la herida. Julián, me voy a por gasas. Estaré en el lavabo. Que no se te olvide de dar un retoque a la almacén, Lourdes. ¿Me oyes? Lourdes. Lourdes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué escuchas? Ah, música, mira. A ver. Joder, pues sí que la tienes alta. Madre mía. Bueno, es que a mí me gusta tenerla así. Siempre la tengo así. Ah, bueno. Buenos días. ¿Qué tal va todo por aquí? Buenos días, jefe. Yo aquí pasando el mocho. Con su permiso, sirve. Muy bien. Buenos días, don Fernando. Ahí estoy repasando todos los albaranes de los proveedores. Muy bien, siéntate, anda. Es que tengo que comentarte algo y deja esto por ahora. Ya seguirás con ello luego. Sí. No se preocupe por ella, que tiene la música a tu trapo y no oye un carajo. ¿Seguro? Sí, bueno. Acércate de todas formas. Escúchame bien, Gladio. Sí. Ayer pillé a dos chicos intentando vender droga aquí en el Moonlight. ¿Qué me está contando? Lo que te estoy diciendo. No tenían pinta rara, parecían dos chicos normales del barrio, pero empezaron a molestar a un cliente, este se estaba poniendo cada vez más nervioso, hasta que no tuve más remedio que intervenir. ¿Y qué hizo usted con ellos? Pues que quieras que haga, echarlos a la puñetera calle, hombre. Eso fue lo que hice. Y eso es lo que quiero que hagas tú si te los encuentras por aquí. ¿Te queda claro? Luego te diré tranquilamente qué pinta tienen exactamente. ¿Eh? Sí, sí, sí. Porque yo aquí, Gladio, quiero que el Moonlight sea un local que esté siempre limpio como la patina. Y cuando me refiero a la limpieza, no me refiero solo al trabajo de Lourdes. ¿Entiendes? Sí, sí. Así que esa parte te toca a ti. Ajá. Pero, sí, sí. Pero exactamente qué es lo que quiere que yo haga. Pero cómo, cómo me preguntas eso. Pues lo que quiero que hagas es que estés bien atento, que tengas los ojos y los oídos bien abiertos. Y a Dios, y ves a un chaval o a quien sea vendiendo droga por aquí, aunque solo lo sospeches, lo largas a la puñetera calle, pero inmediatamente. Pero, ¿y si se ponen chulos y no quieren? Porque usted ya sabe cómo es esa fauna. Madre mía. Pues llamas al 091, que para eso está la policía, que vengan ellos y lo resuelvan. Vale, muy bien, no se preocupe. Así lo haré. A ver, Gladio, otra cosa. Y esto también es muy importante. Si aparece por aquí alguno de nuestros antiguos amigos, ¿sabes qué tipo de amigos? Sí, sí, sí. No, no quiero que nadie hable nada, absolutamente nada, ni de drogas, ni de tráfico, ni de trapicheo, nada de eso y déjaselo bien claro desde el minuto uno, ¿sí? De acuerdo, jefe. Muy bien, pues ahora vente conmigo al almacén que te voy a decir cómo vamos a reorganizar todo para hacer más hueco y más espacio dentro. ¿Lindy? Sí. No, 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 no. Tengo bases y es para dar agua. Gracias. Yo acabo un poco si se te falta. ¿No tienes a un buen? De momento no. Pero tu amigo es un bestia. Con el golpe que le ha dado, vete a saber cómo termina esto. Él se lo ha buscado, por chulo. Julián, con los esfuerzos, ¿qué estabas haciendo? Julián, de verdad no entiendo cómo puedes ir con un amigo como este. Julián es amigo mío. Ha estado cuando nadie da hombro por mí. Y yo sé que me defendería en cualquier momento. ¿Y crees que meterte en un lío como este es defenderte? A ver si te enteras, pija mierda. En el lío se habéis metido a vosotros. Pero no haces lo que digo. ¿Sí o no, Juli? Escúchame. Tiene que verlo un médico. Julián, Julián, díselo, por favor. ¿A tú qué te crees? ¿Eh? Que el Juli es un pelera al que puedas manejar como te dé la gana. ¿Eh? Por última vez. ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Cuántas veces tengo que decirte que aquí no hay caja fuerte? Pero que a lo mejor es verdad y no tienen caja fuerte. Pues no me lo creo. Estas son muy listos. Que según lo que tienen escondida ahí detrás de un cuadro gamuflado. Juli, a estos no les importa nada más que la pasta. Toni. Toni. Julián, a las esposas antes de que haga alguna tontería. Y esto, pues si las moscas. Y vas estando tú así de al helado, que parece que te hipnotice con su palabrería eso. ¡Venga! ¡Las esposas! ¡Venga! Vale, chiquita. Las manitas. Me la estás jugando, tío. ¿Pero qué haces? ¿Se te va a la olla o qué? ¿Dónde está la caja fuerte? Te juro que en esta casa no hay nada más de lo que habéis encontrado. ¡Lo juro! Lulo, para allá, tío. Que te dice la verdad. La pasta lo haré ya de ser un blando, macho. Détenlo en la cabeza. Yo de aquí no me voy sin la pasta. A ver, Rulo, Rulo. ¿Quieres la pasta? Yo te ayudo a buscarla. Pero no hace falta que dispares ni que pegues a nadie. Vámonos, ¿eh? ¿Pero en qué mundo vive? Que nos ha visto el careto. Me tienen que palmar. Si dejamos testigos mañana, estamos en el trullo. Martín. Bueno, a ver, ¿tú me quieres ayudar a mí? Ve a encontrar la caja fuerte. La pasta. ¡Vámonos el culo! Venga. Es que no esperaba andar tan liado con el trabajo esta semana. Ya lo sé, amor. Pero no te preocupes porque te entiendo. Tienes que estar pendiente a todas las bolsas del mercado. Claro. Claro. Y encima las asiáticas abren cuando están todas cerradas. No, pero en serio. Me encantaría prestarte más atención. Pero me doy cuenta de que dependo de mis clientes. Siempre. ¿Sabes? Se quedan ahí como esperando que cuando surjan oportunidades para ganar dinero, yo esté ahí para ellos y que coja el güero estas oportunidades, todo rápido. Ya lo sé, que ya lo sé. Tranquilo. Tranquilo. Y sé perfectamente que si no lo haces tú, pues van a coger a otro broker y a ti te van a apartar. Claro. Si te crees que no sé cómo funciona tu negocio, poco a poco, ¿eh? Entonces, ¿te apetece hacer hoy un plan tranquis? Pelis, sofá, mantita, pizza. Epa, hasta, por favor, sí. ¿Eh? Sí. Pues hecha. Hola. Hola. Dime. Un botellín, por favor. Claro. A chaval. Ah. Gracias. Nada. Oye, amor, voy a salir un rato a la terraza porque llevo una hora hablando contigo y las tengo que tener. Vamos. Vete. Vete. Chao. Hola. Creía haberte dicho que no quería volver a verte. Pero qué pena, ¿no? El gran caimán que no quiere aceptar ningún encargo más. El caimán ya no existe. Déjame en paz. No, tranquilo. No tengo ningún interés en seguir molestándote. Perfecto, entonces. Porque es justo lo que necesito. La conversación que tuvimos ayer nunca existió, ¿me has entendido? Sí. Ya recibí tu mensaje. Espero que tú también seas capaz de mantener la boca cerrada. Esta no es la actitud que yo esperaba encontrar en un inofensivo trabajador social. Así que ni se te ocurra decirle a nadie de la propuesta que te hice. Porque ni puedes imaginarte hasta dónde puede llegar la mafia que la presa. ¿Te queda claro? Clarísimo. Madre mía, ¿qué te he dicho? ¿Qué? La terraza petada. Claro. He acabado y muerta. Solo tengo ganas de coger el sofá, ya. Oye. Dime qué peli te apetece ver. ¿Te apetece ver alguna española? Claro que sí. Pues vamos a ver, yo soy la Juani. Gracias por curarme. Tú en mi lugar habrías hecho lo mismo. Verónica, de verdad que no tienes caja fuerte. ¿Crees que si otro día querría pasar por esta situación? No estoy tan loca. Vale, pues tenemos que pensar un plan. Los van a matar, ¿verdad? No. No, son unos delincuentes de mierda. Seguramente no mataron nunca a nadie. Y saben que les conviene dejarnos vivís. Si me estuvieras hablando de Julián te creería. Pero ese rumor es muy peligroso, está muy loco. Bueno, pero es el más listo de los dos. Y sabe lo que le puede pasar si nos mata. Tranquila. No quiero dejar testigos. Está claro. No quiero morir, Tony. Y tampoco quiero que tú mueras. No podría con esa culpa. ¿Qué culpa? Tú no tendrías que estar aquí. Si estás así es por haberme traído las dichosas llaves. Mírame. Vamos a salir de esto. No vamos a morir. Vale. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque tengo un plan. Pero necesito que te tranquilices. Que confíes en mi mirame. Y que saques a esa mujer fuerte y valiente que tienes dentro. Yo lo sé. Me sobrevaloras. Ahora mismo siento morirme. Estoy templando de pies a cabeza. Yo también. Pero no pienso morirme sin dar guerra. No podemos hacer nada. Admítelo. Solo nos queda esperar a que nos maten. No. Nos queda mucho por vivir. Vale. Dilo. Necesito que lo digas. Nos queda mucho por vivir. Admítelo. Nos queda mucho por vivir. Ahora necesito que estés conmigo. Y que seas fuerte. Porque si no me voy a poder. Vale. Vale. ¿Cuál es tu plan? El plan es que tengo la copia de las islas. Las esposas. 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 Necesito que me hagan. Porque yo no soy capaz de sacarlas. Estar aquí. Me he pulsado detrás. Me he pulsado detrás. Espera ahí. Me he pulsado detrás. Se está riendo el barrio. Se sería inicio. Creo que la has encontrado. Sí. Sí. Vale. Ahora, despacito suéltalas en mi mano. No, 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 no. Mierda. ¿Dónde está? Hola. Se están riendo de nosotros. ¿Nosotros? ¿Qué están aquí? Muy bien. Hasta aquí. Se ha acabado la tontería. ¿A quién me cargó primero? Por favor. Por favor. No. Hola. 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 Sí, yo creo que nos hemos pasado un poco, ¿no? Que no, hombre. Ya verás cuando lo coloqué yo, como lo tengo pensado, lo precioso que va a quedar. A ver, ¿vosotros nos ibais a dar un paseo por el centro? Eso pensaba yo, pero al final nos hemos ido al centro comercial. Que no le hagas caso. Sí, está encantado. Que tenía muchísimas ganas de redecorar el piso. Y la verdad es que me he venido arriba, me he venido arriba y he comprado un montón de cosas. Y sobre todo un marco de estos transparentes para hacer composiciones. La de viajes, ¿qué vamos a tener que hacer para llenarlos? Que no, lo que pasa es que a ti lo de la decoración te viene un poco así. No, no, a mí me gusta, lo que pasa es que yo soy minimalista. Pues es, minimalista, ¿qué pasa? Lo he leído en una revista de decoración, que para ellos menos es más. Oye, están de acuerdo conmigo, los minimalistas. Ya, por eso en su casa los únicos marcos que hay son los de las puertas. Sí, yo te llevo a ti, a mi hijo y a mi nieto en el teléfono las fotos, ¿para qué quiero yo, Marcos? Ya, pues yo qué sé, a mí me gusta tener en mi casa, no sé, las fotos de mi gente querida, cosas bonitas a mi alrededor. No sé. Pero bueno, tantos marcos, yo creo que eso de detener al cocinero este, yo que sé, le ha dado un subidón y se ha venido arriba. Subidón, lo que tenía eran unos nervios ahí en el restaurante, de tanto esperar a que viniera la policía, de poco me pongo mala. Voy a subir todo esto para arriba. Ay. Oye, he leído que al final al Dario Santana este le ha caído prisión provisional, ¿no? No, pues algo. Si lo malo es que en el tráfico de animales este, o sea, las penas son muy leves. Ya, yo es que flipo, te lo juro. Hombre, entiendo perfectamente a qué funcione este negocio. Lo que no entiendo es a qué están esperando, ¿a qué? ¿A que solamente queden los perros y los gatos de las casas de la gente? No tiene sentido. No, de todos modos le van a meter más cargos a este tipo, porque pertenencia a la banda criminal, debido de fondos, delitos contra la salud pública... Todo esto por comer animales en peligro de extinción. Hombre, por eso, que es una cerrada y por todo lo demás. Se va a pasar unos cuantos años en la cárcel, ya verás. Ya ves. Lo que más le va a doler va a ser perder la fama y sus negocios, ¿eh? Porque le he ido a las redes y están que arden, está todo el mundo indignado. A mí lo que más me ha dolido es no darle una colleja por intentar besar a mi novia. Eso también. Oye, ¿y a los que pagaron el banquete esto qué les va a pasar? No, son gente de mucha pasta. Ya están los mejores bufetes, los abogados están ahí montándolos en comisaría. Vamos, que los van a soltar, ¿no? Pues seguramente. Alegarán que, yo que sé, porque iban a una cita ciega, que no sabían lo que iban a comer y a la calle. Vaya tela. Aquí los únicos que salen perdiendo son los pobres animales en peligro de extinción, ¿eh? Han conseguido recuperar muchos vivos, ¿eh? Y los de Seprona se van a encargar de enviarlos a sus países de origen. Que ha tenido mucho que ver en esto, María, ¿eh? María, ¿sabes que María es una crack? Sí, bueno, también es responsable de otra especie de extinción, ¿eh? De los marcos de los cuadros de los centros comerciales. ¿A cuál de los dos me cargo primero? ¿Eh? Rimo con uno de los dos fiambre. El otro se lo piensa mejor y nos dice dónde está la caja fuerte. Está bien, tú ganas. Aquí no hay ninguna caja fuerte, pero obviamente sí tenemos una. Hola. Está en el chalé que tenemos en la sierra, cerca de Guadarrama. Fue una idea de mi marido. Pensó que como íbamos poco, a nadie se le ocurriría que la tenemos ahí. Es un favor. ¿Qué crees que gano alargando esto? Por favor. Por favor, si nos dejas vivos, te llevo allí y te lo doy todo, ¿vale? Pínchalo bien, tío. Desde ahí os podéis escapar mucho más fácil sin que os pille nadie. Lo de chiquitín, ¿eh? Ya te dije yo que nos estaban tangando y que el dinero tenía que estar en algún sitio. Sí. Nosotros estamos aquí y la opuesta está en la sierra. Esta pija nos lleva a chalé, cogemos la pasta y la piramos. ¿Por favor? Juan, este. Este no nos sirve de nada. Hay que cargarse. ¡Ah! ¡No, Juanita! ¡Cuidado! ¡La pistola! ¡Toca la pistola! ¡No, Juanita! Te has detenido por un delito de allanamiento de morada, secuestro y robo con violencia e intimidación. Tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a no declarar y tienes derecho a contar con la presidencia de un abogado. Julián, baja las manos a las donderías, por favor. ¡Búntate, cabrón! No le hagas caso, Julián. Lo mejor es que te entregues. ¡Y para el boli! Tú no eres así. Yo sé cómo eres en el fondo. Por eso creo en ti. Porque eres un buen chico que tiene problemas con las drogas. Pero sé que puedes salir de esta. Empezar una vida nueva. También sé que no eres un asesino. Te prometo que te voy a ayudar a salir de esta, como la otra vez. Confía en mí. Sabes que no miento. Pero ahora, por favor, baja el arma. Bájala, Julián. Por favor. Por favor, Julián. ¡Y para joder! ¡Cállate! Julián, no le hagas caso, por favor. Muy bien. Has hecho bien. Dame el arma. Por favor. Mira. Eso. Bien. Quidado. ¡Ahora! Quidado. Au. 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 Bueno, ya estoy aquí. Perdóname. Siéntate, por favor. Bueno, ¿qué te ha parecido nuestra primera sesión? Bueno, genial. O sea, no me imaginaba que el aspecto de mi cicatriz podría cambiar tanto. Ya te dije que con este tratamiento la elasticidad y la textura iba a mejorar muchísimo. No está claro. O sea, a este ritmo, en la última sesión la cicatriz ya no solo no se verá, sino que parecerá que tengo la piel de un bebé. Bueno, el cambio más radical se nota ahora al principio. Luego las siguientes sesiones son para pulir el resultado, para que parezca que nunca hubo ahí una cicatriz. Bueno, yo con quedarme como estoy ahora, vamos, me conformo, ¿eh? Sí, lo importante es que puedas volver a lucir la pierna sin ningún tipo de miedo. Bueno, te parecerá una tontería, ¿eh? Pero en cuanto salga de aquí me voy a ir a comprar unos pantalones cortos, que hace muchísimo que no me los pongo. No, no es ninguna tontería. Estar a gusto con uno mismo y con tu cuerpo es muy importante. Eso nos ayuda a que mejore la autoestima y a ser más felices. Sí, por lo que veo, a ti te gusta participar en ese proceso. Mucho, mucho. Si no, habría escogido otra profesión. Querer a los demás es maravilloso, pero hay que empezar por quererse a uno mismo. Yo la verdad es que después de esta primera sesión estoy mucho más contenta. Y vamos, no sabes lo contenta que estoy de no haberle hecho caso a los consejos que me dio el doctor Cole. Hiciste bien. De verdad, de momento no hay necesidad. Claro que eso tiene que ver mucho con el grado de satisfacción que tengamos con nuestro propio cuerpo. Ya, supongo que eso es el secreto, ¿no? Fijarse en lo positivo y no recalcar lo negativo, como hace mucha gente. Sí, es lo que más me gusta de mi profesión. Hacer que los demás sean más felices potenciando positivamente su aspecto. No, pues en mi caso, lo has conseguido. Y yo estoy muy feliz de ello. Perdón. ¿Tengo que cogerlo? ¿Te importa? Perdón. Dime, sí. Mateo, tienes que venir inmediatamente. Tú no sabes, ha sido horrible. Para, para, Vero, tranquila, tranquila. ¿Qué ha pasado? Nos han entrado dos hombres a robar. ¿Quién ha entrado a robar? Ah, pero, pero tú estás bien. Sí, por suerte estaba aquí con Toni. ¿Toni? Sí, ha venido porque me ha traído las llaves. Bueno, en fin, es muy largo de explicar. Por suerte todo ha terminado bien. Escucha, tienes que venir ahora mismo. Y avisa a Paula, por favor. Pregúntale si ha avisado la policía. Qué cariño, ¿has llamado a la policía? Sí, están aquí. Vale, pues tú tranquila, tranquila que voy de camino. ¿De acuerdo? Venga. Lo siento, me tengo que ir. No sé si lo has oído, pero han entrado a robar en mi casa y mi mujer estaba allí. Voy a llamar a Paula. Ya la llamo yo, no te preocupes. Le digo que venga a recogerte en un coche patrulla y así vais juntos. Sí, sí, por favor, así me voy cambiando. Sí, sí, llama a Paula. Tranquilo. Voy a cambiarme. Ey, tranquila, Verónica. ¿Se ha pasado todo? Todavía no sé cómo he podido hablarle a Julián de esa manera, cuando tenía la pistola en la mano. Ha sido muy valiente. Tú sabes que si no fuera por ti yo ahora mismo seguramente estaría muerto, ¿no? Mamá. Mi amor, mi amor, ya estamos aquí. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Por un momento pensaba que no volvería a ver. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Debería verte en médico. Nos han visto ya los del suma los dos. ¿Y qué os han dicho? Estamos bien, por lo menos físicamente. Bueno, él se ha llevado un buen golpe. Igualmente creo que deberíamos ir al hospital a que te hagan un chequeo completo. Ah, no hace falta. Lo que pasa es que ahora me está saliendo todo. Ya, tranquila, tranquila. Ha tenido que ser terrorífico. Sí, sí. Suerte que estaba Toni aquí. Él ha sido quien los ha detenido, si no, no estaría viva. Gracias. No te tendrías que haber comido tú este marrón. Tendría que haber sido yo quien le trajera las llaves a mi madre. Sí, bueno, ahora va a ser tu culpa todo lo que pasó. ¿Qué va? A quien tenemos que darle las gracias es a Verónica. Que no sé cómo, pero consiguió que el chaval ese bajara la pistola. ¿Qué? ¿Se han amenazado con una pistola? Bueno, yo os voy a dejar en familia para que os pongáis un poco al día y me voy a ir, ¿vale? Oye, no hace falta que te vayas si no quieres. Que no, de verdad. Si tengo que ir a hacer la testada de comisaría. Además que os vendrá bien estar solos. Vale, mejor a ti, Verónica. Igualmente. Bueno, chao. Gracias. Cariño. Pero cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo has ido? Papá, yo creo que es mejor que dejemos a Gama tranquila. Sí, sí, perdona, perdona. Tienes razón. Es que cuando me has llamado, por un momento he pensado que te perdía. He venido en cuanto me he enterado. ¿Te encuentras bien? Sí. Bueno, he pasado mucho miedo y todavía estoy nerviosa. Por suerte todo ha terminado bien gracias a uno de tus agentes, Tony Ríos. Sí, estaba aquí cuando ha pasado todo. Gracias. Eh, ¿se sabe algo de los atracadores? Aún es pronto para tener datos, pero sí sabemos que son dos delincuentes habituales relacionados con el mundo de la droga. Bueno, pues habrá que averiguar si han venido aquí a robar a propósito o de forma casual. Hoy mismo lo sabremos cuando han venido para acá. Estaban tomándoles declaración. Ahora lo importante es estar pendientes de Verónica. Pero en cuanto se pasa algo nos lo dicen, ¿no? Por supuesto. Yo os aseguro que nos ocuparemos de sordos. Vale. No me lo puedo creer. Eso es que usted no ha mirado bien. ¿Por qué? Porque tiene que haber algo en las fotografías de los documentos que yo le he mandado. Pues no hay nada. ¿Qué le digo yo? Que Fernando Quintero sigue metido en asuntos de tráfico de drogas. Vamos, es que a lo mejor hay algo así en clave en los documentos. Cuando tenga algo de verdad, llámeme. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mi mujer y yo hemos comido las marañonas que nos trajiste de Asturias. Están buenísimas, que lo sepas. Ah, cuánto me alegro. ¿Estás un poco alterada? ¿Estás bien de la tensión? Sí, sí, de la tensión estoy bien, sí. ¿Y qué tal con Quintero? Bien. Pero tengo dudas. ¿Dudas? Usted lleva toda la vida aquí en el barrio, ¿no? Le conocerá bien. Es toda una institución en Distrito Sur, sí. Bueno, a ver, yo claro, como llevo tanto tiempo fuera, pues me he desconectado. Pero he estado viendo en internet que ha estado metido en asuntos no muy legales. Ah, sí, pero sí. Ni caso, eso fue en el pasado. Sí, seguro. No sé si fiarme, porque yo soy una mujer decente. No me gusta verme metida en líos. No te tienes que preocupar. Efectivamente, estuvo metido en algún asunto turbio, pero está reformado. Es otra persona ahora. Ya, pero tú y yo sabemos que la cabra tira al monte. Si estuviera metido en algo así, no te preocupes que la policía estaría encima de él a diario. Pues no sé qué decirte, porque yo en el Moonlight he oído cosas un poquito raras. ¿Cosas raras? A ver, que no sé explicarte exactamente qué cosas, pero yo a veces veo a Quintero hablando con su ayudante cuando yo estoy delante y hablan en clave, para que yo no me entere. Pues estás en una situación privilegiada para ver si se está cociendo algo turbio ese bar, la verdad. Y si es así, pues tienes que ponerlo en manos de la policía y denunciarle. Bueno, tampoco se crea usted que yo estoy ahí todo el día escuchando, que yo tengo mi trabajo. No soy una fisbona, lo que pasa es que a lo mejor paso y si lo oigo, pues no me voy a tapar los oídos. No, pues está claro. Bueno, creo. Creo que no te tenía que haber dicho nada, porque seguro que me lo estoy inventando. No hay caso para llegar a policía, ni mucho menos. Nunca se sabe, ¿eh? No, no, es que no pienso dar, vamos, morder la mano de quien me da de comer, ni mucho menos. Además este señor me ha dado mi trabajo sin conocerme y sin nada, así que... Bueno, disculpa si te he contado esto de la policía, era un simple comentario, perdón si te he molestado. No, no, no te preocupes, el comentario lo he hecho yo. Adiós, buen día. Adiós, adiós. ¿Qué le pasa a esta mujer? Se ha ido un poquito enfadada, ¿no? Sí, sí, es una paciente mía. Le he hecho un comentario que le ha molestado. Es la chica de la limpieza en el Moonlight. Uff, no me gustaría estar en su lugar, ¿eh? ¿Por qué dices eso? O sea, si hay algo que no soportaría en la vida, sería tener a Quintero como jefe. Vero, deberías comer algo. No puedo. Se me ha cerrado el estómago. Mamá, tendrías que comer aunque sea un poco de caldo. No me veo con ánimo. Lo que vamos a hacer es tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. ¿Qué clase de medidas? He hablado con Emilio. Me ha dicho que esos yonkis han confesado que te robaron las llaves y que sabían dónde vivías. Así que me ha recomendado que cambiemos la aterradura y reforcemos la seguridad. ¿Y tendríamos que poner una alarma también? Sí, 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 sí. Claro que lo vamos a hacer. Pero sobre todo, Verónica, creo que deberías dejar de relacionarte con esa clase de gente. ¿Lo dices en serio? Hemos tenido suerte esta vez. Pero no quiero que haya una próxima. Y esos dos te ficharon en el centro cívico. No, Mateo. Eso ha sido una excepción. Además, Julián tiene buen fondo. Ha sido su amigo. A ver, cariño, 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 cariño. Sabes que Paula y yo te apoyamos, que pensamos que eres una gran abogada, pero creo que puedes utilizar tu talento en otro sitio en donde no haya gente que venga a tu casa a robarte a punta de pistola. Estoy convencida de que no volverá a pasar. Pues yo no estoy tan seguro. Así que vamos a buscar otro sitio en el que haya gente necesitada, pero que sea más de fiar. Paula, ¿tú también piensas lo mismo? Sí, mamá. En el centro cívico hay gente más peligrosa de lo que pensaba. ¿Cómo puedes decir eso? Tú trabajas allí al lado y nunca has tenido ningún problema. Ya, mamá, pero... Yo soy policía. Llevo un arma y me han entrenado para defenderme. Sí, habrá gente honrada que se merezca la ayuda que tú ofreces. Pero hay otras personas que... que solo quieren aprovecharse. Que te despluman sin contemplaciones. Ya lo has visto. Gracias por preocuparos por mí. Pero yo ya sé lo que tengo que hacer. Entonces vas a dejar de trabajar en ese sitio. No. No voy a huir. Es más, voy a ir a comisaría a hablar con Julián. ¿Ahora? Ahora. No voy a cambiar mi manera de entender la justicia por lo que ha pasado hoy. Aunque esos dos hayan estado a punto de matarte. Aún así, el sistema judicial está para defender a personas como Julián, que son víctimas de las drogas, de la ignorancia y de la pobreza. Tampoco hace falta que llegues tan lejos. Verónica, esto empieza a rozar el síndrome de Estocolmo. Le prometí a Julián que si bajaba el arma, le ayudaría. Y voy a cumplir mi palabra. Me voy. No me lo puedo creer. Verónica, ese tipo no se merece tu ayuda. Después de lo que te ha hecho, no se la merece. Lo que tienes que hacer es descansar. Ya descansaré cuando lo haya visto. Bueno, pues entonces voy contigo. Por favor, déjame ir solo. ¿Seguro que quiere hablar con él? Después de lo que le ha hecho. Sí. Ya le he dicho que soy su abogada. Muy bien. Estará aquí fuera. A mí se me ve cuando termine. ¿Para qué has venido? ¿Para echarme una bronca? ¿Y si para eso no hace falta que pierdas el tiempo? En casa te he prometido que si entregabas el arma, te ayudaría. Y aquí estoy. No sé por qué quieres ayudarme. Soy un yonki. Un deshecho humano. No es cierto. Mira, puede que tú cumplas tu palabra. Pero yo nunca lo hago. O sea que vete de aquí. Después de todo lo que has hecho por mí, he vuelto a las drogas. A robar. Soy mierda. No voy a irme. Sé lo que te puede convertir la droga. Pero también estoy convencida de que puedes salir de este mundo y empezar una vida nueva. Se lo he intentado. ¿Por qué fuiste a mi casa? Juro que lo siento. Pero Rulo es mi colega. Necesitaba la pasta. Tenía deudas. Si no las pagaba le iban a partir las piernas. Dijo que sería fácil. Pues ya ves que no lo has sido tanto. Un poco más y nos cuesta la vida a Toni y a mí. No lo sé. Lo siento de verdad. Vete, por favor. No me rico que estés aquí hablándome. Después de todo lo que has hecho por mí, yo te lo pago yendo a robar tu casa. No voy a irme. Sé en lo que te puede convertir la droga. Pero también estoy convencida de que puedes salir de este mundillo y empezar una vida nueva. Te has tomado demasiado tarde. No se ha fallado a ti. A Miguel. Y al grupo. ¿Y cuál es la solución? ¿Ir a la cárcel? No. El trullo es el peor sitio para dejar las drogas. Entonces vamos a evitar que pases ahí mucho tiempo. Voy a llamar a un amigo mío, abogado. Un buen abogado. Que seguro que conseguirá que te reduzcan la pena. A cambio te voy a pedir una cosa. Prométeme que vas a dejar las drogas. Todas. No puedo prometerte eso. Ya te he dicho que lo he intentado. Pero me falta voluntad. Prométeme al menos una cosa. Que no te volverás a drogar hasta mañana. ¿Cómo voy a hacerlo? Si voy a estar aquí cerrado. Si puedes conseguirlo un día, lo podrás conseguir dos. No vas a salir del calabozo hasta mañana. Entonces te voy a llamar y te voy a pedir que me recuerdes tu promesa. Día a día, paso a paso, batalla a batalla, vas a ganar la guerra. Al principio va a ser duro, pero el tiempo pasará rápido y al final saldrás de esta. ¿Verdad? ¿Vas a hacer eso por mí? ¿Y tú? ¿Vas a hacerlo por mí? Creo que eso sí pudiera hacerlo. No quiero volver a fallarte. Sé que puedes hacerlo, Julián. Y aquí me tienes. Confío en ti. ¿A ver te ha sido lo mejor que me pasé en estos últimos años? Seguro que a partir de ahora te pasan cosas mucho mejor. Vamos. 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 ¡Vamos! ¿Qué haces aquí, Ángela? ¿Cómo que acabo aquí? Hoy es que iban a llamarme, ¿no? Estaba preocupada. Lo siento, se me olvidó. ¿Y que además qué haces aquí, bebiendo y solo? Voy a encender la luz. No lo enciendas. Prefiero estar a oscuras. Me relaja. Me da la sensación de estar como en un refugio. Sobre todo cuando he tenido un fracaso. ¿Qué te pasa? ¿De qué fracaso hablas? Julián. Un chico que venía aquí al centro, enganchado al caballo. Seis meses limpio y ha recaído. Y ha acabado asaltando a la persona que más confiaba en él, mucho más que yo de hecho, en su casa. Verónica. Una de nuestras abogadas, seguro que la conoces. Sí, sí, claro que la conozco. No, no sabía nada. Lo siento. A ver... En profesiones como las nuestras, muchas veces, intentamos ayudar a personas que... que no se dejan ayudar. Que se quedan por el camino. Es parte de nuestro trabajo. ¿Tú cómo haces para seguir adelante en momentos así? Bueno... Yo trato de pensar en la gente que sí que podía ayudar. Y tú tendrías que hacer lo mismo, Miguel. Estás haciendo mucho por la gente de este barrio. Lo intento. Lo intento. Ya. Bueno, si necesitas beber para olvidar, déjame que esté contigo por lo menos. Y vamos a un sitio más alegre. No estés aquí solo. No quiero ir a un sitio más alegre. Quiero estar aquí. Hoy es uno de esos días en los que... Uno tiene la sensación de... Haber hecho un gran esfuerzo para cambiar... Para hacer las cosas diferente... No ha servido de nada. Miguel, yo... No sé cómo serías antes. Pero sé quién eras ahora. Y el gran ejemplo que eres para mucha gente. No tan gran ejemplo. Me cuesta decidirme cuando tengo que elegir entre lo que me conviene y lo que debo hacer. Y con gente que lo puede pasar mal de por medio. ¿Pero te refieres a este chaval o...? Sí. A este chaval. A más gente también, Ángela. Gente que... Que debería ayudarla. Pero que ayudarla significa abrir heridas. Y no quiero volver a abrir. No te sigo, Miguel. Pero lo que sí que veo es que... No sé, parece que necesitas desahogarte. ¿Por qué no me cuentas todo desde el principio? Se me da bien escuchar. Y quizás te aliviaría. Prefiero estar sola. Ok. Bueno... Déjame decirte por lo menos que... Si necesitas desahogarte, hablar... Que da igual la hora que sea que... Que me llames, por favor. Que yo estoy aquí para ti. ¿Vale? Solo eso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Veronica? ¿Qué haces aquí? He venido a hablar con Julián. Le he prometido que... Bueno, si bajaba el arma le ayudaría y... Y voy a cumplir mi palabra. ¿A ti te parece mal? ¿A mí? ¿Quién soy yo para decir nada? Supongo que será buen chaval, ¿no? Si no, no estaríamos tú y yo aquí hablando. Así que... Sí. Se merecerá otra oportunidad. Al menos alguien me entiende. Porque lo que es en mi casa, vamos, no... No lo ven tan claro como tú. ¿Tú no habías acabado el turno ya? Sí, pero me he venido para redatar los hechos cuanto antes. Así que no se me olvidará nada. ¿Y la cabeza qué tal? ¿Te duele? Sí, bueno... Mejor. Más me duele cuando me da la chapa la inspectora Miralles. Oye, gracias otra vez por lo de hoy. No sé qué habría hecho sin ti. Es mucho más fuerte de lo que crees. ¿De verdad? Fue un momento que yo pensaba que no salíamos de ahí. De repente... Sacaste ahí una fuerza para conseguir que bajara el arma y entrar en razón que yo no sé... Vamos, cualquier otra persona en tu lugar no hubiera dicho ni una palabra. Claro. Parece que tenías razón cuando decías que... Que nos queda mucho por vivir. Ni lo sigo pensando. Sabes, en ese salón he sentido que volví a nacer. No sé, también he descubierto que... Lo que me queda de vida, el tiempo que me queda, quiero vivirlo con intensidad. ¿Sabes que dicen que cuando alguien vive una situación cercana a la muerte, después retoma la vida como con más energía? Bueno, tú no te debes sentir así. Al fin y al cabo yo estoy en la segunda mitad de mi vida y a ti todavía te queda un poco para eso. A la exagerada. No, en serio, yo creo que me siento un poco como tú. Que ahora me apetece... Disfrutar de la vida al máximo. Bueno, pues me alegro que... Que hayamos sacado algo positivo de esta pesadilla. Necesito irme ahora, es que me ha venido como un bajón de las emociones del día. ¿Quieres que te acerque a casa? No, quiero coger un taxi. Prométeme que descansarás. Te lo prometo. Y descansa tú también. Te veo. Chao. Te veo. 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 Te veo.